Nos vamos hasta el distrito limeño de Chaclacayo, donde se ha el ministro de defensa, Jorge Nieto. Buenos días, señor ministro. Buenos días, Fernando. Gracias por la comunicación. No, al revés, ministro. Gracias por darnos tiempo a nosotros y a los oyentes de RPP que quieren saber qué cosa, cuál es la situación que ha encontrado usted hoy en esas zonas altas de nuestra provincia de Lima y cuál es el operativo que ha dispuesto el Ministerio de Defensa y el Instituto de Defensa Civil para hacer frente a las dificultades halladas en el terreno. Bueno, en este momento estamos con el alcalde Aponte de Chaclacayo y con el almirante Ríos, jefe de la Marina, y el almirante Paréntesis, nuestro jefe del comando conjunto con los cuales hemos venido trabajando y los otros mandos de las Fuerzas Armadas, esta situación. Estamos en este momento en una base de despliegue rápido de la Marina para atención de emergencias. Quizás las cámaras puedan tomar luego el equipamiento que se tiene, más los vehículos que se han usado aquí en la zona. El alcalde me contaba hace unos minutos que en algún momento tuvieron necesidad de subir por las quebradas hacia una zona para poder hacer trabajo de descolmatación y en uno de los vehículos anfibios que en este momento la cámara debe estar captando, llegó el momento en que el vehículo dejó de ser, digamos, atracción de rueda y pasó a ser una nave y pudieron finalmente llegar a su objetivo. Lo que quiero decir es que hemos usado todas las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas para poder atender la situación de emergencia. Hoy día en el país tenemos en total 6.003 damnificados. Sin embargo, el número de personas afectadas llega a los 72.000 y lamentablemente tenemos que lamentar 23 personas fallecidas y 37 personas heridas. ¿Puede seguir con las imágenes? Al mismo tiempo tenemos 15.910 viviendas afectadas y hay de ellas 994 que quedaron totalmente destruidas y otras 562 inhabitables. En esos casos, como lo mostramos el día de ayer, lo que hemos hecho es desplegar las carpas de Indesi y con el apoyo también del material que tienen las alcaldías provinciales y distritales para poder darle cobijo en estos días a la gente mientras podemos proceder a la reconstrucción. Al mismo tiempo se han destruido 46 kilómetros de carretera y otros 375 fueron afectados. Y tenemos también 14 puentes destruidos y otros 32 puentes afectados. Y en relación a nuestro despliegue, tenemos en total en el país más de 3.000 efectivos. 1.588 están en este momento distribuidos en distintas regiones, Arequí, Paí, Calambayeque, Lima, Piura, junto con el despliegue, por supuesto, también de otros ministerios como vivienda, transporte, salud, educación, el propio Ministerio de la Mujer, que están haciendo que la labor del Estado trate de llegar lo más rápido posible, aunque no siempre logramos hacerlo, porque las necesidades que existen en la naturaleza del fenómeno, y como han dicho los científicos y especialistas que te acompañan esta mañana, es pues de naturaleza singular. Hay quebradas que no se activaban hace más de 80 años, como aquella que bloqueó la variante de Uchumayo en Arequipa, que fue un fenómeno absolutamente inusual, y hay otras que se han afectado en intensidades mayores que lo previsto. De cualquier manera, hemos estado repartiendo en el país, junto con INDECI, los gobiernos regionales, y las Fuerzas Armadas y otros ministerios, 32 toneladas de ayuda, entre abrigo, alimentos, enseres, herramientas. Y al mismo tiempo hemos desplegado, junto con las regiones, 632 maquinarias de todo tipo, vehículos, equipos, tractores, maquinaria pesada. De modo que con estas disposiciones, con estos despliegues de personal y de maquinaria, estamos tratando de enfrentar una emergencia que ha sido excepcional, singular. Hemos reaccionado rápido, hemos realizado todo lo bien que hemos podido, pero nos falta todavía perfeccionar buenas partes del sistema de nuestra atención de emergencia, que es cosa que veremos en los próximos días, una vez que atengamos esta situación. Muchas gracias, Ministro Jorge Nieto, por estas informaciones. Tomamos nota que hay 3.000 miembros de nuestras Fuerzas Armadas movilizados, según nos ha explicado usted, en varios puntos de nuestro territorio para hacer frente a esta situación de emergencia, y que el Ministerio de Defensa ha distribuido ya 32 toneladas en víveres y objetos de primera necesidad para quienes se han quedado de un momento a otro privados, naturalmente, de todos sus bienes. No le quedamos más tiempo, Ministro. Sabemos que está ocupado, que está dirigiendo operaciones ahí, y nos anuncia, me parece, si lo he creído comprender, en un dinamismo mayor que tomará el COEN en las próximas horas y días. Sí, así es. He sostenido una reunión con el señor Benítez, que lo tienes ahí en tu estudio. Ha mostrado una disposición magnífica para colaborar con nosotros. Su experiencia es valiosísima porque él enfrentó situaciones pasadas y lo hizo con eficacia. Hemos tenido conversaciones y efectivamente estamos implementando el COEN desde el día lunes. Vamos a tenerlo perfeccionado en el curso de los próximos días. También quisiera añadir que se ha usado tanto el satélite como las fotografías que los aviones especializados de la aviación nos ayudan para poder prever situaciones y para también actuar en la emergencia. Aquí en Chosica, por ejemplo, gracias a fotografías de la Fuerza Aérea, pudimos detectar zonas en las cuales había embalsamientos de agua que pudieron ser prevenidos y tratados en su momento para evitar desgracias mayores. De modo que estamos actuando. El COEN comenzará a funcionar el próximo lunes. Lo estamos implementando ya a plenitud y eso nos permitirá multiplicar nuestros esfuerzos. Muchas gracias por esta primicia, señor Ministro Nieto. El COEN reactivado plenamente para que monitoree esta situación de emergencia. Ahora que estamos ante la evidencia de que se trata de un niño, aunque se le califica de niño costero débil. Muchas gracias, señor Ministro, y que tenga un día provechoso y fecundo. Muchas gracias.